¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón, eres mi Dios Después de tantas lágrimas doradas Quedaron sin ti ¿Quién es haber perdonado? Sin fiestas que sin ti voy a morir Ahora quiero que tú Ya la pides de ti Sin fiestas que me vas a perdonar Para mi corazón, solo es un escalón Y la tempestad, andará Quedaron sin fiestas, solamente serás una vida de lluvia Sin fiestas que sin ti voy a morir Ahora quiero que tú Ya no vives de ti Sin fiestas que me vas a perdonar Para mi corazón, solo es un escalón Y la tempestad, andará Y no hay despertar, solamente serás una vida de lluvia Una vida de lluvia Una vida de lluvia Una vida de lluvia Y no hay despertar, solamente serás una vida de lluvia Y no hay despertar, sino serás una vida de lluvia Y no hay despertar Tú y no hay despertar, sino serás una vida de lluvia Y no hay despertar O Fair Y no hay despertar, solo es un escalón ¡Gracias!